Yo les voy a decir a ustedes, ¿por qué no tenemos un estadio? Lo primero que quiero decirles es que México, a pesar de que no es una potencia en béisbol como la República Dominicana, tiene como 10 o 15 estadios modernos a lo largo de todo el país. Y un estadio moderno, de esos que tiene México y que pudiéramos tenerlo nosotros, se construiría con entre 25 y 40 millones de dólares. Un estadio moderno lindísimo. Cuando hablamos de 25 millones de dólares, estamos hablando de cerca de 1.200 millones de pesos. O sea que estaríamos hablando de que un nuevo estadio, en la República Dominicana, costaría un estadio modesto, pero moderno, entre 1.000 y 1.500 millones de pesos. ¿Qué pasa? El béisbol dominicano, por más que le guste a más de la mitad de los dominicanos, tiene sus enemiguitos que no quieren saber de la pelota, que dicen, pero pelota, pero esto, porque no entienden lo que significa el béisbol para los dominicanos. Hay un ingeniero, el que me está oyendo, si no sabe quién es, que averigüe quién es. Él se llama Rodríguez Sandoval. Es un ingeniero dominicano que tiene que ver con grandes proyectos de edificios, de villas. Y él, hace unos años, preparó un gran proyecto, cuando eso, si la memoria no me falla, el presidente de la República era el doctor Leonel Fernández Reyna. Él llevó un proyecto a la liga del béisbol. Lidón dijo, ¡guau! Pero si nosotros hacemos este play. Era un complejo que tenía hasta en los alrededores parqueos nuevos, tiendas para que la gente fuera a comprar. Es decir, que el que fuera el play pudiera hacer muchas cosas. Bueno, pues, ese proyecto se le llevó al presidente Leonel Fernández, que ha sido siempre deportista y le gusta la pelota. Y el presidente dijo, ¡bueno, pues yo apruebo esto! ¡Vamos, vamos a hacer este estadio! Pero, ¿qué pasa? Como el gobierno tenía que hacer una contribución económica, en lugar de sacar ese dinero de la finanza pública de golpe, dijo, ¡bueno, pero vamos a hacer una cosa! Vamos a generar un préstamo internacional, de esos que se hacen en la República Dominicana a cada rato. Y llamaron a un banco español. Mira, nosotros necesitamos que tú no prestes tanto. Esto es para nosotros construir un estadio en la República Dominicana. Y entonces ese dinero se paga a 10, 15, 20 años. ¡Ay, para qué fue eso, señores! Hubo hasta editoriales en los periódicos. Pero, ¿cómo es posible que un gobierno con tantos problemas de la educación, la salud, la medicina, que va a coger cuartos prestados, y que para construir un estadio... ¿Qué hizo el presidente Leonel Fernández? Ah, no, espérate. Si hay una oposición, túmbame eso. ¡Bajó el proyecto! ¡Bajó la guardia! ¡Ya bajó la guardia! Vino el presidente Danilo Medina. Me imagino yo que él, conociendo ese caso, dijo, bueno, pero si Leonel soltó eso, yo tampoco me voy a meter en eso. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en la República Dominicana? Que lamentablemente, y mucha gente no lo entiende, para hacer un estadio nuevo, tiene que haber una participación fuerte del gobierno dominicano. Entonces el gobierno dice, yo estoy de acuerdo que la República Dominicana necesita tener un play moderno. Tú se lo preguntas a Binader y te dice que sí. Se lo pregunta a Gonzalo y te dice que sí. Se le pregunta a Leonel y te dice que sí. Ahora, un gobierno no puede embarcarse en un proyecto donde la mitad de la gente te diga después que no, que eso no puede ser. Y eso se ha ido aguantando. Hasta que no ven un gobierno que diga, bueno, este país se merece un nuevo estadio. ¿Por qué? Porque nosotros somos el principal productor de peloteros para los Estados Unidos. Digan lo que digan. Ese play va. Y lo hacemos. Ese día vamos a tener un estadio de béisbol en la República Dominicana. Porque la realidad es que el béisbol tiene sus enemigos. Y cada vez que se habla de inversiones, de un nuevo estadio, sale ese bombardeo. Pero resulta que mucha de esa gente de la política, del empresariado, de la vida nacional, que en aquella oportunidad bombardearon ese estadio que fue aprobado para hacer. Tú lo ves un juego de Listeria Águila ahí sentado en los palcos de abajo gozando y brincando. Entonces esa gente también va a Miami a ver el estadio de Miami y el estadio de Nueva York. Entonces tiene que llegar un momento, ahora después del 16 de agosto, sea Gonzalo o Abinader, que diga, bueno, aunque proteste, este país definitivamente necesita un estadio de béisbol. Y yo te garantizo a ti que si tú le llevas una propuesta ahora a Gonzalo, a Abinader, ahora mismo, nosotros necesitamos un play nuevo. Te lo firman, te lo aprueban todito, todos te lo aprueban. Y que grite quien grite. Porque es que la República Dominicana, por su condición de productor de peloteros y lo que significa el béisbol para los Estados Unidos, merece un estadio nuevo, moderno, ahí mismo donde esté el estadio Quiqueya. No en Santo Domingo Este, ni en San Cristóbal, no, no, ahí donde está el estadio Quiqueya, ahí. Eso se rebarata. Y si el 16 tiene que ir a jugar al estadio Cibao o al Tetelovarga, la Romana, pues allá no vamos a jugar en lo que hace en el estadio Quiqueya nuevo. Pero hasta que el poder político desoya o deje de escuchar a la gente que critica todo, que todo lo ve mal, que no quiere que no se haga nada en la República Dominicana, este país no va a tener un nuevo estadio de béisbol. Hay países de América que tienen menos tradición que nosotros, que ya han construido estadios de béisbol más modernos que en la República Dominicana. Aquí hay gente que viene de fuera, atraído por la trascendencia del béisbol dominicano para los Estados Unidos. Y cuando llega ese estadio Quiqueya, principalmente en los alrededores, porque el terreno del estadio Quiqueya es buenísimo, fíjense que para el juego de exhibición que hubo aquí a principios de año, se le hicieron unos arreglitos y quedó bonito. Imagínense ese mismo estadio nuevo, moderno. Señores, hasta el que no le gusta la pelota dice, no, pero yo voy a ese play moderno, yo voy para allá a tirarme fotografías y a gozar para allá. Entonces, esa es la situación. Por eso es que no hay un estadio nuevo aquí en la República Dominicana. Porque cada vez que se habla de la inversión, los enemigos de la pelota, los que critican todo, los que no quieren que el gobierno haga nada, y no me refiero a ese, sino a todos los gobiernos, que lo critican todo. Entonces, cuando el gobierno diga, caiga quien caiga y diga lo que te diga, nosotros necesitamos un estadio moderno en la República Dominicana. ¿Me entiendes? Porque cuando San Luis Sosa estaba en la batalla de los honrones y levantaba la bandera de la República Dominicana, todo el mundo miraba hacia acá. Dominican Republic. Nuestros peloteros con sus defectos, aunque lo ataquen porque muchos dicen que no, no tienen gran educación, porque a veces se manejan mal, son grandes embajadores de la República Dominicana y han hecho más grande a la República Dominicana. Y en ese sentido, la República Dominicana merece un estadio moderno, un estadio que los dominicanos nos sintamos orgullosos de tener un gran estadio de béisbol en la República Dominicana. ¿Eh? Que los dominicanos que vivan en Nueva York, que viven en Boston y en Miami, digan, en mi país hay un estadio al nivel de la calidad que tiene mi país en términos béisboleros. ¿Me entiendes? Lo que le estoy diciendo. Le acabo de hacer un análisis profundo. Oh, pero hay que hablarle claro a la gente, hay que hablarle claro.